Sí, pues vamos a fortalecer espalda, abdomen, piernas, tobillos, los pies, pies de los chamacos, corregir su pisada, el braseo también, fortalecer los brazos de alguna manera, entonces ver hasta donde sea posible, tampoco no cargarles mucho el trabajo porque son niños y entonces están en un pleno desarrollo, los músculos todavía no están conformados físicamente, biológicamente, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el trabajo de los niños. Entonces empiezo a hacer el programa para ya empezar el lunes a aplicarlo sobre técnicas de la carrera y yo estoy casi seguro y convencido de que van a mejorar bastante, los van a ver diferentes, ya no va a haber chamacos que se agachan, los chamacos que corren sentados, yo digo que corren con un banquito, pero no, hay que corregir también esa postura. ¿Y cómo se corrigen? Con el trabajo de espalda, fortaleciendo espalda, ¿sí? Y entonces pues esa es la idea. No, pues eso, el programa va a largo plazo, ¿eh? Sí. La técnica siempre hay que trabajarlo. Y además es seguimiento, darle seguimiento. Sí, sí, es un seguimiento, ¿sí? Porque el chamaco va a crecer, estos niños al rato ya son más grandes y ya tienen otra conformación anatómica diferente, ¿sí? Sus músculos van a ser más largos, más fuertes, ¿sí? O hay que ver también su conformación anatómica, ¿sí? También hay tres grupos de anatomías, ¿sí? También la voy a ver a los de ellos también, ¿sí? Entonces, cosa forma, ahí vamos a ver también, informan anatómica de ellos.